Desesperados, los locatarios del mercado de Santa Ana amenazan con sacar sus bolsas de basura a la calle ante la indiferencia de las autoridades municipales por recolectar sus desperdicios. Estas son sus palabras. Es una pena también que el cliente venga a padecer de eso. Las comidas, el área de comidas perjudica también. ¿Hace cuántos días que tienen este problema? Esto es cada semana. Vienen, lo recogen y a los ocho días vuelve a repetirse la historia. No se continúa lo que se debe de hacer. Esto se hacía después de las dos de la tarde diariamente. Hoy no sé por qué está pasando esto. Ellos deben tener su respuesta. ¿Hace cuánto tiempo? Hace un año, hace dos años. ¿Cuándo arrastran este problema? Aproximadamente un año. Aproximadamente. Aproximadamente llevamos un año que estamos padeciendo. Por últimamente ya está más tupido esto. Es una pena, de verdad. ¿A qué consideran que se deba a esto? Falta de responsabilidad de las autoridades. Sobre todo esto, mucha negligencia. Porque deben agarrar un presupuesto para eso. ¿Deben tener presupuesto para eso? ¿Por qué la compañía de basura no viene? Yo tengo mucho contrato contigo. ¿No me cumple? ¿Me tiro con el otro o te sanciono? ¿Qué sanción? No te voy a pagar. Pero también dicen ellos que no vienen porque no pagan. Eso no me consta, verdad. Es una pena, sobre todo en tiempo de vacaciones, cuando el turismo nacional y extranjero viene a visitarlos. Es una vergüenza que Santana, un lugar privilegiado, el Paseo Nontejo, el centro, un evento histórico. Digo, una vergüenza que la persona que viene a visitarlos se lleve en esta pena tan grande. Por falta de coordinación en el ayuntamiento. Gracias. 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 Gracias.